Efectivamente, nosotros hemos tomado la firme decisión de empezar la acreditación de nuestras carreras profesionales a partir del semestre académico 2017-1 que empieza en abril. Hay una comisión central que está dirigida por el rector, y esta comisión depende del vicerrectorado académico, existe la Oficina General de Gestión de la Calidad y Acreditación, con su unidad técnica, que es la unidad de acreditación. Esta unidad es específica para el encargo, para el trabajo de la acreditación de las carreras profesionales. Se han reunido ya la comisión, estamos en permanente reunión, y estamos elaborando el proyecto especial de acreditación de las carreras profesionales de nuestra universidad, que empezarán en el semestre académico 2017-1. Nuestra universidad tiene 10 facultades, 24 carreras profesionales, tenemos previsto iniciar con todas, sabemos que todas no van a cumplir todavía los estándares de calidad, se necesita inversión ahí para que se implementen los laboratorios, los gabinetes, las bibliotecas, las aulas de clase, es una situación que hay que considerar mucho y darle toda la importancia que el caso requiere. Pero estamos interesados que a partir del, perdón, hasta el año 2018, julio, probablemente ya tengamos unas 4 o 5 carreras profesionales acreditadas. Estamos en todo ese trabajo, en toda esa labor, la dedicación es al 100% de esta comisión, que ha tenido inclusive que visitar la Universidad de Puno, que es una universidad nacional y serrana como la nuestra, pero que tiene bastante experiencia, bastante trabajo en lo que es acreditación, porque tienen ya 9 carreras profesionales acreditadas. Nuestra universidad no tiene aún todavía, pero estamos en todo ese trabajo, en esa intención de acreditar algunas de nuestras carreras profesionales.